¿Tienes desgracia sobre tomar tu propia visión o el proceso con el que tomaste tu propia visión? No tengo desgracia sobre tomar mi visión. Creo que debería haber nacido blindo y estoy feliz de la forma que estoy. Se arrepiente un poco de cómo lo hizo, entre otras cosas, porque debió de doler un montón. Como ningún médico accedió a operarla para dejarla ciega, por lo que sea, al final fue su psicólogo el que la ayudó. Cogió y le echó en los ojos desatascador de tuberías, que no solo la cegó, también le quemó las mejillas. Que la podía haber mandado al psiquiatra para que la tratara y mientras tanto ponerle una banda, como cuando jugábamos a la gallinita ciega, incluso con un candado de seguridad que no se pudiera quitar para que lo sintiera más real, pero qué va, le pareció que abrasarle los ojos era la mejor manera de contribuir a su felicidad. Que yo sé que alguno va a decir que está bien, porque al final ella dice que ha conseguido ser feliz, pero yo no puedo evitar que me siga pareciendo una barbaridad.